Bien, hola, ¿qué tal Madridista récorda? Dejan like y suscribíos a este canal, bueno, bueno, el City un poquito nervioso con Haaland en luego porque podría irse de su equipo, bueno, es algo posible o no, el City le da a Haaland un dineral por quitar la cláusula para ir a cualquier equipo, incluido uno de los favoritos, el Real Madrid, sabemos que tiene esa cláusula de 175 millones en 2025, claro, es una cantidad que es bastante grande, pero es algo que puede pagar alguien, alguien muy poderoso, tipo Real Madrid, quizás Bayern, no sé, PSG, ese tipo de equipos, poquitos, la verdad, y claro, el City está un poquito de cuidadito, cuidadito, la podemos liar, así que quieren primero hacerle un nuevo contrato y en ese nuevo contrato quitarle esas cláusulas o si quiere Haaland una cláusula pues prometerle dinero, más primas o lo que sea para que no firme esa cláusula, vamos, que el City no quiera esa cláusula, que la hizo la primera vez para fechar a Haaland, pero ahora dice, venga, en el siguiente ya no, en el siguiente no, porque nos pueden quitar a Haaland, sí, una buena cantidad de dinero, pero es Haaland, no es complicado, entonces van a intentar eso, darle más dinero para, bueno, que no haya cláusulas y ese tipo de cosas, funcionará, veremos Haaland, también las ganas que tiene de seguir en el City, habrá que ver si hay sanción o no, yo qué sé, es algo que veremos, y si no, pues ya se verá otro tema, pero vamos, es normal que lo intenten, que se quieran quedar con él, es lo normal y veremos qué tal le sale.